Este preciso ya está para trabajar. Muy bien, vamos a trabajar hoy lo que es el artículo y el sustantivo, ¿ya? Vamos a trabajar por acá. Ya está. Primero vamos a ver como palabra variable lo que corresponde a el artículo. Sí, en el caso del artículo, la primera definición que yo siempre hago es etimológica. Etimológicamente, la palabra artículo proviene del latín artículos, que quiere decir división o parte. Sí, esta es la primera idea, pero hay que recordar que en el latín y en el griego, el artículo estaba dentro del sustantivo. Como si fueran enclíticos, ¿se acuerdan de los enclíticos? Cuando yo digo, cómpralo, no, llévanos, no, al final, sí, o lávate, te, al final. Y el artículo estaba dentro de. Por eso, cuando a veces hacemos algunas cuestiones de traducción, muchos llegan a decir, oye, la obra no se llama la Iliada, se llama solo Iliada nada más. ¿Por qué le han puesto la? Si viene de Ilión, del antiguo, oye, pero estaba dentro, pues, estaba dentro. Aparte que esto, en temas de traducción, sí se permite, mientras no haya otra obra igual, ¿sí? Y si hay otra obra igual, también puede haber excepciones. Yo puedo poner de la Iliada de Homero, yo puedo poner la Iliada de, y comienzo a colocar, o sea, no hay problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros presentamos al sustantivo. Nosotros, en la lengua española, el español es una lengua que presenta. ¿Sí? Si hasta utilizamos más el español cuando le decimos a alguien la María, no la Carla, ya vino la Carla, ya vino el José. O sea, somos una lengua donde se utiliza mucho esto. Así que no hay problema, ya, aparte que en cuestiones de traducción, pues, no, no, no hay que regirse tanto. Por eso le digo, el artículo viene como parte o división, ¿sí? La idea de parte o división de algo, pero dentro de la palabra. Mientras que en español va a estar fuera de la palabra. ¿Qué pasa en español? En español, el artículo presenta, pero no solamente presenta, sino también transforma. Hace que una palabra que no era sustantivo, se vuelva sustantivo. ¿Ya está? Toque nada más. Ahora sí, vamos a trabajar con los criterios. Vamos a tener el criterio semántico. Vamos a tener el criterio morfológico. Vamos a tener el criterio lexicológico. Y vamos a tener el criterio sintáctico. Esto del criterio sintáctico, pues, obviamente, lo vamos a utilizar como mención, ¿ya? Ya luego lo vamos a ir trabajando con profundidad. Cuando hablemos del criterio semántico, estamos hablando del significado. ¿Ya? Cuando hablemos del criterio morfológico de ahora en adelante, estamos hablando del tipo de palabra que es, variable e invariable, y de sus morfemas lexicos. Lexicológicamente, lexicóndiccionario, viene de dos, de dos líneas, de dos, de la línea de inventario. Vamos a tener inventario abierto, inventario cerrado, cuando se puede crear o no más palabras. Y sintácticamente, vamos a hablar de la función de la palabra. ¿Sí? De la función de la palabra. Muy bien, entonces, entramos acá. Lo primero que vamos a encontrar acá es el criterio semántico que viene, que nos da uno en la cara, cuando nos dice, no tiene significado. No sé si has escuchado esto, que dicen del artículo, y todavía ha venido como pregunta a veces a, no tiene significado. Y lo marcan y lo subrayan. O si no, buscan un término un poco, ¿no? Más académico y ponen carece de significado, carece de sentido. Sin embargo, hay que recordar que toda palabra, para que sea palabra, tiene que tener significado. No hay palabra que no tenga significado. Entonces, si yo considero al artículo como una palabra, ¿cómo voy a colocar que no tiene significado? Que carece de significado. ¿Cómo me voy a atrever a decir eso, güey? O sea, yo mismo me estoy contradiciendo. Estoy contradiciendo, güey. ¿No? O sea, yo mismo me estoy yendo contra mi propio discurso, güey. No hay un principio de coherencia que se llama el de no contradicción. Entonces, le han hecho cuidados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Voy a aclarar rápido este panorama. No tiene significado ya. Pero no tiene significado lexical. Pero algún significado debe de tener porque es palabra. Ahora, no tiene significado lexical, pero tiene significado gramatical. ¿Por qué? Porque algún significado tiene que tenerlo. Entonces, ¿qué significado carece del significado lexical? Si es que le quieren poner así, perfecto. Y entonces, ¿qué significado va a tener? Va a tener un significado gramatical. Bueno, ¿y cómo diablos es un significado gramatical? Yo tengo acá la palabra tesis. Tesis. Dime su singular. La tesis. Dime su plural. Las tesis. Mírate. La palabra no se ha movido, no se ha modificado. Se ha modificado el artículo. La, las. Me está indicando número. Ahí está el significado gramatical. Me está indicando número. Cuando yo tengo la palabra dentista. Dime su masculino. El dentista. Dime su femenino. La dentista. ¿Qué me está indicando? Género. Ahí está su significado gramatical. Su significado gramatical van a estar en su relación de número y de género. Ahí está. Morfológicamente, ¿qué vamos a tener acá? Que es una palabra variable. ¿Y por qué es variable? Porque presenta género y porque presenta número. Lexicológicamente, ¿qué tipo de inventario es? A, es de inventario cerrado. ¿Y por qué cerrado? Porque no se puede crear más palabras. Está. Yo no puedo crear más artículos. ¿Sí? Profesor, disculpe. ¿Cómo que usted no puede crear más artículos? Que acaso usted es pitonizo, que usted ha visto el futuro, que usted es un navegante, un viajero del tiempo. ¿Usted por qué va a decir que de acá 50 años a 100 años no mute, no cambie la lengua y se quiten artículos o se agreguen artículos a la lengua española? Sí, ya ha pasado. Y en verdad ya ha pasado. No hace 300 años. Entonces, por eso, cuando hablamos lexicológicamente del inventario cerrado, que no se puede crear más palabras, lo analizamos desde el punto de vista sincrónico de la lengua. Sí, yo estoy hablando desde el punto de vista sincrónico. Lexicológicamente te digo que en este momento, sí, es de inventario cerrado. En este momento. No te hablo de un nivel diacrónico de la lengua, donde la lengua a través del tiempo ha cambiado y seguirá cambiando siempre, veanme. Ahí está. Te estoy hablando sincrónicamente. Sintáctica. ¿Cuál es la función acá que va a cumplir? ¿Qué función cumple? La de ser, por ahora te lo vas a aprender nada más como teoría. Luego cuando hagamos ya la práctica, la clase de sintaxis, ahí ya te va a ayudar un montón. La de ser modificador directo. Sí, por ahora quiero que lo tengas en cuenta. La de ser modificador directo. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a tallar a la clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Sí, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Vamos a ver la clasificación y lo vamos a poner en tres grupitos. El grupito de los determinantes. Determinantes. El grupito de los contratos. Y los indeterminantes. Y los indeterminantes. Ya está. Determinantes. Contratos. E indeterminantes. En los determinantes, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener singular y vas a tener plural. Vas a tener masculino, femenino y neutro. ¿Sí? Como género. Aunque esto de acá, hay una disputa si es que existe realmente el género neutro. Ya hay una disputa. No solamente se toma como uno que cambie la categoría. En el caso del singular, tienes el singular masculino y su plural los. En el caso del femenino, tienes el o la y su plural las. Y el neutro lo. Ahí está. Los contratos. Los contratos van a ser la fusión. La fusión de una preposición más un artículo. Pero no cualquier artículo. El artículo es el. Y las preposiciones son de y a. Entonces tengo de más el, del, a más el, al. Ahí está. Del, y al. Artículos, contratos. Y los indeterminantes. Cantidades vagas. Un. Una. Unos. Unas. El, la, lo, los, las, del, al, un, una, unos, unas. Esta es la base. ¿Sí? Con esto vamos a jugar. Con todo esto. Tienes que aprenderlo ahí. Sí. Tienes que aprenderlo de memoria ahí. Todo de memoria ahí. Para ir poco a poco en la clasificación. Gracias. 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 Muy bien, continuamos por acá. Vamos rápidamente a aprender a utilizar cada uno de los artículos. Vamos viendo por acá. Gracias. 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 Yo voy a tener una oración. Sí, yo tengo una oración acá. Y coloco, por ejemplo, el perro se Se fue a la cocina. Entonces me piden relacionar el artículo y pues yo voy a encontrar el perro, voy a encontrar la cocina. Y encuentro acá él, y encuentro acá la, y él lo voy a tomar como género masculino, número singular, y la como género femenino, número singular. ¿Sí? Ahí está. Género masculino, género femenino. ¿Está bien? Pero ¿cuál es lo que preocupa acá de muchos de los alumnos? Es el tema de él, que también lo he considerado en el femenino. ¿Y por qué lo he considerado en el femenino? Porque a veces él, sí, él, bueno, si nos fuéramos a un estudio profundo, tendríamos que determinar que él viene de ela. ¿Sí? Él, ela. Y había una mutación ahí, este, morfológica diacrónica. Pero quiero imitar de todo ese rollo, y quiero que te enteres, que yo por ejemplo tengo el sofá y tengo el alba. ¿Sí? Por ahora lo que nos interesa para poder identificar. ¿Sí? Tengo él y él. Y tengo la posibilidad de que sea masculino y de que sea femenino. Y entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Saben cómo te vas a dar cuenta? Cuando tengas dudas, la primera forma de darte cuenta es utilizando el plural. Es utilizando el plural. ¿Por qué? Porque en el género, en el género masculino, él, el plural va a ser los. Pero en el femenino, el plural va a ser las. Por ejemplo, acá, el perro. Yo lo paso a plural, los perros. Él pasó con los. La cocina, las. ¿Sí? Entonces, cuando tengas esta duda, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a pasar a plural. Entonces, la primera idea es pasarlo a plural. La segunda es que si te causa dudas el género de un sustantivo, entonces es agregarle un adjetivo. ¿Sí? Pero primero esto. El sofá. Yo no voy a pasar con las, sino con los. Digo los sofás. El área. ¿Qué voy a decir? Las áreas. Entonces, tengo los sofás y las áreas al pasarlo a plural. Muy bien, entonces, voy a ver que este él está en género masculino, porque al pasarlo a plural, lo paso con los, mientras que cuando digo el área, es un género femenino, este él, porque al pasarlo a plural, digo las. A esto luego le vamos a llamar capofonía, guiento capofónico, vamos a ver que hay una regla y todo eso. Pero por ahora, quiero que te enteres de esta forma. Tengo, por ejemplo, el ave. Tengo la palabra el águila. Tengo la palabra el ámfora. El hacha. El hada. El alma. El agua. Y puedo seguir. Y aunque todos son él, 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 yo me voy a fijar cuando lo pase a plural. Entonces, voy a tener las aves, las águilas, las ámforas, las hachas, las hadas, las almas, las aguas. Todo va a ser género femenino. Sí, mira. Porque por ahí me podrían preguntar, ¿no? ¿Cuántos artículos en género femenino hay? Ah, entonces, si tengo alguna duda, rapidito nada más, lo muestro, lo cambio. Eso es para que tú te des cuenta ahí. Sí, para que tú te des cuenta, más o menos, para que te ubiques. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener acá también? Vamos a tenerlo siguiente. Vamos a tener este neutro. Este pronombre neutro nos va a llamar la atención. Porque está solo. ¿Y por qué diablos le llaman neutro? Muy bien. Lo primero que hay que recordar es que siempre nos han dicho que en el caso del artículo, el artículo presenta el sustantivo. Presenta el sustantivo. Sí. Pero lo que también hay que recordar es que el artículo cambia la categoría. Cambia la categoría. es un transcategorizador. ¿Y dónde lo vamos a ver? Esencialmente, en el artículo neutro. El artículo neutro, entonces, ¿qué va a ser? Va a ser un transcategorizador. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a cambiar la categoría. ¿Cómo así, profesor? Cambia la categoría. Pasa una palabra que no era sustantivo y lo transforma a sustantivo. Son todos realmente los artículos, pero, pero, este neutro es puro. ¿Y por qué le vamos a llamar puro entre comillas? Le llaman entre comillas puro. Porque yo voy a tener acá, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo acá el artículo el. Entonces, si yo te digo, a ver, ponle un sustantivo ah, el álbum, ¿sí? El libro, ¿sí? El sofá. Los, ponle un artículo, los niños, los jóvenes, los ancianos, ¿sí? La, con todo vas a jugar, pero vamos a llegar a lo, como artículo. Y entonces, yo te voy a decir, muy bien, vamos a ver que lo es un artículo, entonces, ponle un sustantivo. Y entonces, nos quedamos pensando, lo, lo casa, ¿no? Lo mesa, no, no va a dar. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? El lo va a buscar un adjetivo, ¿sí? Porque sí puedo decir, por ejemplo, lo bello, lo barato, lo justo, ¿sí? lo noble. ¿Puedo ir diciendo eso? Yo puedo decir, es el noble, pero al momento de que yo he colocado el lo, lo bello, lo barato, lo justo, lo noble, ¿qué pasa con este artículo neutro? Muy bien, es un transcategorizador. La presencia de este lo hace que estos adjetivos dejen de ser adjetivos y se transformen en sustantivos. Se transformen en sustantivos. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. La transformación del artículo neutro. El artículo neutro, por excelencia, porque, como te comento, todos los artículos en algún momento cambian la categoría. Por ejemplo, ayer. Yo te digo, ayer es un adverbio, pero cuando, en algún momento, pues, te digo, a ver, ponlo en sustantivo y tú agarras y pones el ayer. Entonces, él lo transformó ayer, que era un adverbio, y ahora es un sustantivo, ¿sí? Eso puede pasar, pero el que siempre va a tener que transformar es el lo como artículo neutro. Entonces, el lo, al lado de un adjetivo, hace que ese adjetivo deje de ser adjetivo y se vuelva y se transforme en sustantivo. Ahí está. Se transforma en sustantivo. Súper fácil, muchachos. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a ver acá el uso, ¿sí? de los artículos, ¿sí? De los artículos contractos. Vamos por acá con los contractos. Vamos por acá. Los contractos son la fusión, son de y son al. Y hay algo muy particular en los contractos, que los contractos pueden ser, o pueden funcionar como artículos o pueden funcionar como preposiciones. Sin embargo, cuando vamos a la morfología, la morfología siempre lo va a tomar como artículos. ¿Sí? ¿Y por qué lo toma como artículos? Lo toma como artículos porque siempre va a estar en relación a un sustantivo. Mientras que la sintaxis lo va a tomar como una preposición, como un enlace. ¿Sí? Por eso, si yo te digo la casa del señor, del señor, del, sería un enlace para la sintaxis. Para la morfología es un artículo. Para la sintaxis es una preposición. Funciona como enlace. Por eso decir la casa del señor, del señor, sería un modificador indirecto. ¿No? Y quién hace de modificador indirecto, quién está al lado del núcleo con un enlace, con una preposición. ¿Te das cuenta? Por eso hay que tener cuidado. Entonces, acá los contractos que nos interesa del y a, vamos a ver su uso. ¿Cuál es el uso de del y de a? Hay que tener cuidado. Primero, yo podría utilizar lo normal cuando yo te digo ella se fue al mercado al, él, llegó del colegio, ven. ¿Sí? Pero, ¿dónde estaría su uso incorrecto? Y el uso incorrecto o el uso inadecuado, entre comillas, lo vamos a encontrar en la escritura. En la oralidad, no. En la oralidad no hay problema. El problema es acá en la escritura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo voy a tener, antes de fusionar, porque yo sé que voy a fusionar D o A más él, lo voy a fusionar, pero, ¿qué pasa con él? Él es parte del nombre, es parte del sustantivo. Entonces, cuando él es parte del sustantivo, es parte de todo el sustantivo, es parte del nombre, entonces, ahí, en la escritura, ya no lo puedo fusionar. Ya no puedo colocar AL, ni puedo colocar D, junto, en la escritura. En la oralidad, ya saben que los sonidos son secuenciales, aparece la linealidad, ahí no hay problema. El problema va a ser en la escritura. Entonces, ¿cómo se escribiría ella llegó de él por venir? Mira, él, así, separado, no del, junto. ¿Por qué? Porque el nombre de esa zona es el porvenir. Está bien, él, todo. así va a pasar, entonces, cuando te diga el milagro, sí, cuando te diga el combo, cuando te diga el caido, cuando te diga el Vaticano. Algunos comienzan a decir, profesor, la esperanza. A ver, el artículo contrato es la suma de D o A, que es preposición, más él. Lo que hay que buscar es él, no la. Que la también es parte del nombre, es decir, la esperanza, la haya, por ejemplo. Sí, sin embargo, acá estamos en los contractos con utilizarlo. Y no solamente, no solamente va a servir para lugares, sino de, por ejemplo, el comercio, para diario, el peruano, para obras, el príncipe, el quijote. Entonces, cuando venga un ejercicio, hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener conocimiento de que él es parte del nombre o no es parte del nombre. Sí, por ejemplo, cuando te dice un fenómeno de el niño. Va separado. ¿Y por qué va separado? Por lo que te estoy explicando acá, ve, él es parte del nombre, ves esa corriente. La corriente del niño, la corriente de pum, vuelve, pero es el niño. Sí, el niño. Entonces, ahí, yo no lo voy a poder fusionar. no lo voy a poder fusionar. A ver, capturen eso mientras que le doy una cargadita acá al plupón. Traten de fijarse ahí, ¿sí? Traten de ver ahí todo, el esquemita, tienen que aprendérselo. Un poquito es borroso a veces la gramática, pero tenemos que aprender. no queda de otros. ¿Sí? Voy a empezar a estudiar química, física y biología acá. Bueno, de repente biología sí porque son nombres. Química y física, lo de letras, se me complica que creo que estén haciendo eso, pero bueno, ahí está. ¿sí? 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 ¿Cuál? ¿Cuál era la pregunta en sí? Profe, una pregunta. Ya. Así dime. Este, ayer, más o menos eso de las nueve, vi un ejercicio que decía el número de tiles que lleva una oración y decía más o menos así, da todo de ti para que él se sienta orgulloso. Ya. ¿El da lleva tilde? No, no lleva. No lleva. Es monosílago. Solamente para que te acuerdes ahí, acuérdate de la expresión sé si te mide el tú más. Y no hay el da. Da no lleva tilde. Listo, profesor. Gracias. Listo. Gracias. 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 Muy bien, vamos a ver acá entonces la parte de lo que corresponde al artículo indeterminado. Vamos a ver los indeterminados por acá. Y luego pasamos a lo que es el sustantivo, ¿sí? Finalizamos ya uno por uno el campo de los sustantivos. Vamos por acá. Entonces, vamos a tener el artículo o los artículos indeterminados. En el caso de los indeterminados, vamos a tener acá que a partir de la palabra uno, mira, a partir de la palabra uno, va a surgir un, una, unos, unas, ¿sí? Sin embargo, cada vez que yo observe en un texto la palabra uno, así, completa, sin ninguna modificación, en esta forma voy a decir que es un pronombre. Sí, siempre, siempre que ve el uno así, es un pronombre. ¿Está bien? Ahí está. Uno siempre va a funcionar ahí como pronombre. Pero si veo un, una, unos, unas, entonces va a haber dos posibilidades, muy aparte del pronombre, obviamente. ¿Sí? De la que sea un adjetivo o de la que sea un artículo. Por eso la confusión. Sin embargo, cuando es un adjetivo, cuando es un adjetivo, este adjetivo me indica cantidad. En cambio, en el caso de que sea un artículo, entra al bloque de indeterminante. Por ejemplo, cuando yo te digo, por ejemplo, tiene un alma, o tiene acá, para hacer el adjetivo, tiene una casa y dos autos, para que se entienda la idea. Mira, este una, acá, sí, la posibilidad de una, es un adjetivo porque me está indicando una cantidad. Solo tiene una casa. ¿Sí? Y luego sigo con dos, uno, dos, dos autos. Entonces me está indicando una cantidad. En el caso del artículo, es indeterminante porque pasa esto. Un día de estos, te daré ese regalo. Mira, entonces acá comenzamos a analizar un día de estos, un día de estos. Pero, ¿qué día? ¿Qué día realmente es? Entonces, no me precisa, es impreciso. ¿Sí? Es impreciso. Entonces, ¿qué es? Indeterminante. Porque no sé qué día va a ser. Un día de estos te daré un regalo, un día de estos te daré, me iré, un día, no sé, ¿te das cuenta? Pero yo quiero comprobar que es artículo. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente lo voy a colocar por la palabra cualquiera. Lo primero que voy a hacer es reemplazarlo por cualquiera. El un lo voy a reemplazar por cualquiera. Lo reemplazo. Y ahora lo leo. Cualquier día de estos, te daré ese regalo. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, acá, como el un ha sido reemplazado por cualquier y tiene sentido, he comprobado que el un es un artículo. Ahí está. Ahí compruebo que el un es un artículo. ¿Sí? Entonces, con eso, hay que saber discriminar un poquito, sobre todo en los textos, cuando nos viene, pues, ¿no? Acerca de los artículos y de los sustantivos. Hay que saber un poquito discriminar, nada más. Para darnos cuenta y no confundirlo con un adjetivo. Ya sabes que el adjetivo me está dando cantidad. Me indica una cantidad. ¿Sí? Mientras que el otro es algo impreciso, es una mención. Nada más. Si yo te digo, él tuvo un puntaje. Sí. Bueno. Entonces, ahí es un adjetivo. Él tuvo un puntaje. Él tuvo un amor. Uno nada más. No tuvo dos. No tuvo tres. Es adjetivo. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. Entonces, con eso, tenemos toda la teoría del artículo. ¿Ya, muchachos? Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el sustantivo. Vamos a ver rapidito lo que es la línea. Por lo menos la línea de lo que es el sustantivo. No sujuicio, si seанven ya está en la línea. Vamos a pasar a... Loca légal. No sujuicio. Vamos a pasar a lo que es el sustantivo. Algo que es el sustantivo. En el sustantivo. Vamos a pasar la relación. Vamos a pasar a laėjza. Nunca se haceいた suffir. Ya está. Vamos por acá con lo que es el sustantivo. En el caso del sustantivo, la primera definición que yo siempre hago es etimológica. Ahí está. Etimológicamente, la palabra sustantivo proviene acá del latín substantivus. Que quiere decir sustancia. Que quiere decir esencia. ¿Sí? En el caso del español, tenemos que recordar que el sustantivo en español también le llaman nombre, también le van a llamar nominal. Así que no te hagas ningún problema si te preguntan por esto. Te preguntan por el nombre o te preguntan por el nominal. Ahí está. Está en relación a eso, en relación al sustantivo. ¿Sí? ¿Y dónde empezamos entonces con algunos problemitas cuando hablamos de sus criterios? El primer criterio es el criterio semántico. ¿Y por qué vamos a tener un percance en el criterio semántico? Porque tenemos una idea muy básica, muy tradicional de lo que es el sustantivo. Por ejemplo, algunos llegan a decir solo esto. El sustantivo menciona seres. O te comienza a llenar de seres. Animales, cosas, personas, objetos, bueno, etc. Pero que sea un ser. Y esto, y esta idea de acá es básica. ¿Sí? Es básica nada más. Aparte que también es tradicional, ¿no? Es básica. ¿Por qué te digo que es básica? Porque si yo te doy una oración y, por ejemplo, te digo, querer es complicado. Y te digo, ¿cuál es el sustantivo? Entonces, el sustantivo en esta oración va a ser querer. Mira. Y lo primero que me vas a decir, profesor, ¿pero que esto no es verbo? No. Esto es un verboide. Querer es un verboide. Está dentro de los infinitivos. Los infinitivos terminan en ar, er, ir. Sin embargo, acá me va a funcionar como sustantivo. Querer es verbo complicado, adjetivo. ¿Sí? El problema es que cuando nos piden para contar, ahí pues, ¿no? No se nos quite el chip. De lo básico. De la idea básica, que es mencionar seres. Entonces, todo el mundo, ¿qué está haciendo? Está buscando el ser. Entonces, estamos buscando el animal, la cosa, la persona, que diga puerta, que diga barco, que diga mesa, que diga león. ¿Me entiendes? Todos estamos buscando el ser. Pero, en algunos casos, ya no es un ser. Querer es un infinitivo que funciona como sustantivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos acá a marcar? Vamos a marcar las pautas para mejorar esta idea, ¿ya? Vamos a marcar pautas acá para mejorar esta idea. Entonces, tenemos acá uno. ¿Sí? En español. En español, la palabra que termina en sion. En sion. En sion. En sion. Yo veo una palabra que termina en sion. De arranque. Es un sustantivo. Toda palabra en español que termine en sion es sustantivo. Doce. Las profesiones. ¿Sí? Los oficios. Toda profesión u oficio también es sustantivo. Tres. Los infinitivos. Cuando no son parte de una perífrasis verbal. Lo que termina en ar, er, ir. ¿Sí? Ya lo habíamos puesto ahí. Pero podemos colocar otro ejemplo. Vivir. Es jodido, ¿ve? O es complejo. Ya está. Vivir es complejo. Mira. Ahí está. Sí, ve. Amar. Está de moda. ¿Cuál es? Amar. Sí. Ahí está. Los efectos infinitivos van a funcionar como sustantivos y yo los cuento. No hay ningún problema. Y cuatro. Vas a tener acá el proceso de nominalización. Vas a tener el proceso de nominalización. Nominal. Nombre sustantivo. ¿Qué quiere decir nominalización? Nominalización quiere decir que voy a transformar una palabra. a sustantivo. A sustantivo. A sustantivo. Voy a transformar una palabra a sustantivo. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo la palabra bello. Tengo la palabra justo. Tengo la palabra justo. Tengo la palabra hábil. Tengo la palabra tonto. Tengo la palabra reloj. Que ya es un sustantivo, pero puedo seguir formando. Entonces, ¿qué voy a hacer con el proceso de nominalización? Le voy a agregar acá un sufijo. Y este sufijo le va a dar el valor de sustantivo. Por ejemplo, de bello, belleza. Todo lo que termina en esa es sustantivo. De justo, justicia. Todo lo que termina en isia es sustantivo. De noble, nobleza. Otra vez. De hábil, habilidad. Todo lo que termina en isia es sustantivo. De tonto, tontería. Todo lo que termina en heria es sustantivo. De reloj, relojería. Todo lo que termina en heria es sustantivo. Y así sigo probando. Entonces, ahí se acorta ya la idea de que el sustantivo no solamente va a ser el ser. Porque tú no vas a decir que belleza no es sustantivo. Sí es sustantivo. Pero vas a decir belleza, por eso no es un ser. Menciona ser. Para nada, ¿verdad? Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Habilidad. ¿Que es un ser también? No. Entonces, por eso vamos a tener mucho cuidado. ¿Ya? Vamos a tener mucho cuidado con esto. Traten de memorizarse todo eso. Traten de meterse todo eso a su cabeza. ¿Sí? Que es súper, súper fácil. Sino que ya es cuestión de la práctica. La práctica es la razón. Ahí está el tema. Bueno, vamos a tener mucho cuidado. Gracias. 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 Muy bien. Ahora sí vamos a continuar con lo que es la clasificación ya del sustantivo pero en su criterio morfológico. Muchachos vamos a ver acá la clasificación pero en su criterio morfológico. Vamos a ver por acá. Gracias. 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 Vamos a ver entonces lo que corresponde al sustantivo pero en su criterio morfológico. Y morfológicamente vamos a tener acá que el sustantivo es una palabra variable que presenta género y que presenta número. ¿Sí? Entonces es una palabra variable. Eso no te olvides. Y es variable porque presenta género y presenta número. ¿Sí? Entonces en el caso del género voy a tener acá lo tradicional que es masculino, femenino, número singular y plural. Pero acá vamos a ver otros puntos. Vamos a tener género de forma fija. Vamos a tener los distinguendos o también llamados homónimos. Vamos a tener acá común a dos. Vamos a tener acá los ambiguos. Vamos a tener acá el de doble forma. Vamos a tener el heterónimo, heterónimo y el epicheno. Ahí está, epicheno. ¿Sí? En el caso del número tenemos por acá número llamado singular y atanto. Que es un nombre que tiene singular y no plural. ¿Sí? Y también plural y atanto. Que quiere decir solo, solo en plural. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a lo que es en forma fija. ¿A qué se le llama sustantivo género por forma fija? Vamos a ver acá que no tiene oposición. ¿Pero no tiene oposición de qué, profesor? Lo que no tiene es oposición de género. Estamos hablando del género. No tiene oposición de género. Por ejemplo, yo te digo vestido. El vestido. Tú no me vas a decir que la vestida es. O del libro me vas a decir que su femenino es libra. O de casa, case. O de reloj, reloj. O de zoológico, zoológica. No. Cuando hablamos de sustantivos de forma fija es. O está en masculino o está en femenino. De ahí murió. Los distinguentos, como adob o ambigüos, esto sí hay que verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener el uso de él y de la. La, de él y de la, de él y de la. Sí, para estos tres voy a usar estos antiguos. ¿Pero qué pasa en los distinguendos con él y la? En los distinguendos, distinguendos o también llamados homónimos, con él y la, cambia el significado. Cambia el significado. Mientras que en común a dos, cambia el género. Cambia el género. Y en los ambiguos no pasa nada. Sí, no pasa nada. Ahí está. No hay alteración. Entonces tenemos ahí, distinguendos, sí, común a dos, ambigüos. Distinguendos, común a dos, y ambigüos. Sí, toda esta línea. Así hay que marcarlo. Entonces, distinguendos. ¿Cómo él y la cambia el significado? Por ejemplo, no será lo mismo decir el cura, que la cura. No será lo mismo decir el pez, que la pez. El cometa, que la cometa. El vista, que la vista ve. No será lo mismo decir el radio, que la radio. No será lo mismo decir el génesis, que la génesis. Cambia. Cambia el significado. En el caso del común a dos, cambia el género. ¿Cómo? Por ejemplo, te coloco la palabra tenista, y te digo su masculino. El tenista, la tenista. De dentista, el dentista, la dentista. De artista, el artista, la artista. Pero no solamente lo que termina en ista, porque también puedo tener el testigo, la testigo, el mártir, la mártir. No hay problema. En los ambigüos, le puedo colocar él o le puedo colocar la, y no pasa nada. No hay ningún problema. Por ejemplo, te digo el mar, la mar, el azúcar, la azúcar, el reuma, la reuma, el maratón, la maratón, el calor, ahora que lo han registrado, la calor. Por ejemplo, tienes acá la neurisma, la neurisma. Sí, el linde, la linde, linde quiere decir frontera. Sí, el tisne, la tisne, eso es lo que vas pegado en tu santén, y ya está. Ya está. Entonces, vamos aclarando de nuevo. Distinguendos, utiliza él y la, pero cambia el significado. El cura no es lo mismo que la cura. Como un A2, cambia, ahora sí cambia el género, eventista, tenista, ¿sí? En el caso de ambigüos, no pasa nada. Puedo utilizar el mar, la mar, el azúcar, la azúcar, el reuma, la reuma, el maratón, la maratón. No hay problema. ¿Sí? Ahora, doble forma. ¿Qué pasa con doble forma? Acá sí cambia la parte final. Cambia la parte final. Por ejemplo, yo te digo sastre, será sastra. Te digo, por ejemplo, acasado, será sarina. Te digo, por ejemplo, actor, será actriz. Si, el grado de varón, varonesa, no, tengo acá este, modista, modisto, ahí está. En el caso de heterónimo, vamos por acá con el heterónimo. El heterónimo, el heterónimo, cambia todo. Este cambia todo. Mientras que de doble forma, el sastre, sarsalina, cambia la parte final, muta. Le puedo agregar, por ejemplo, de profesor, puedo ponerle profesora, ¿no? Le puedo agregar, o puedo cambiarlo, por ejemplo, de médico, puedo decir médica. Acá en heterónimo, no. En heterónimo, cambia todo. Por ejemplo, de perro, perra, sin embargo, de toro, no va a ser tora, sino va a ser vaca. Cambia totalmente. Si, de yerno, nuera. Ah, mirad, ahí está. Si, de jinete, amazona. ¿Viste cuenta? Ahí está, ven. Ahí está, ven. De caballo, yegua. Ahí está. ¿Sí? Y en el caso del epiceno, el epiceno acá, la línea del epiceno, va a ser el que va a utilizar como recurso un adjetivo. Y esto es lo particular de todo lo que te he venido enseñando de esta lista, porque el epiceno es el único que va a utilizar un adjetivo. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, yo te digo lagartija, te digo cucaracha, te digo jirafa. Y cómo me doy cuenta si es masculino o femenino, porque voy a utilizar un adjetivo, el adjetivo hembra y macho. Pero no vayas a creer que el epiceno solamente es hembra y macho. O sea, ah, profesorio, me di cuenta de los epicenos ya. ¿Sí? Sí, los epicenos siempre van a ser hembra y macho, hembra y macho. No. Tienes que fijarte también. Porque yo te puedo colocar la palabra público. Sí, y público también es epiceno, pero no va a ser hembra y macho, sino público masculino, público femenino. Sí, víctima también, víctima varón, víctima mujer. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy colocándole acá un recurso. ¿Qué recurso? Adjetivo. Ahí está. En el caso del número, singular y atantum, solo en singular. Así ha venido la pregunta. Son sustantivos que solo en singular, solo están en singular. Singular y atantum. Plural y atantum, solo en plural. Entonces, singular y atantum, ¿qué tienes? Caos. Sí, tienes sed. Salud. Vejez. Juventud. Niñez. Sí, Perú. Norte. Sur. Ahí está. Sí, cenit. Ahí está. Y en plural y atantum, ¿qué vas a tener? Cosquillas. Añicos. Sí, víveres. Nupcias. Exequias. Enceres. Honorarios. Ahí está. Ya. Entonces, ahí tienen las dos líneas del género y el número del sustantivo. Los líneas del género. Earth. Y. Gracias. 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 Profesor. 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 Muy bien, ahora sí vamos a ver lo que es la clasificación general del sustantivo. Y ya con esto nos iríamos a la práctica, ¿ya? Vamos a ver una pregunta. ¿Lo que es la clasificación del sustantivo? Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Lo que corresponde a la clasificación del sustantivo. Sí, vamos a ver el sustantivo. Y vamos a ver su clasificación. Ahí está. Vamos a ver su clasificación. Tres, por su origen. Y cuatro, por su estructura. Ya está. Entonces, tenemos acá por la extensión, por la naturaleza. por el origen, por la extensión, por la extensión, por la extensión, vamos a tener los sustantivos comunes y los sustantivos propios. comunes, que se da de forma general, sí, de forma general y propios de manera particular. Sí, ahí está. Sí, ahí está. General y particular. Comunes y tienes acá propios. En el caso de los comunes. En el caso de los comunes, ¿qué es lo que vas a encontrar acá? individual y colectivos. Sí. ¿Sí? Pero ojo. Esto de individual y colectivo es la cantidad por la estructura. Eso quiero que entiendan. ¿Sí? Es la cantidad de la estructura. No vayas a pensar para nada que cuando te digo individual y colectivo te estoy hablando de singular y plural. No. Son cosas diferentes. En el caso de individual y colectivo, es cantidad. Sí. No es número. Ya no es el número. ¿Ya? Entonces, es estructura acá. Por ejemplo, yo te digo perro. Te digo perros. Tanto en singular como en plural, sigue siendo individual. Pero para que sea colectivo, yo tendría que decirte jauría. Igual acá de cerdo. Tendría que decirte piada. Sí. Ahí está. Desde isla a chipiélago. En cambio, en los propios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá los ónimos. Vamos a tener los topónimos. Vamos a tener los fitónimos. Vamos a tener los antropónimos. Ya está. Soónimo de so. So quiere decir animal. ¿Sí? Entonces, va a ser el nombre de los animales. Profesor, ¿pero no ha puesto cerdo o perro acá? Aguanta. Es propio. Entraría la raza y entraría el nombre que le hayas puesto tú a tu mascota o algún animal en sí. Sí. Topónimos. Topónimos. Topo. Topo quiere decir lugar. Acá va a entrar el nombre de los lugares. Sí. Entra acá. Por ejemplo, cuando digo Francia, Alemania. Sí. Ahí está bien. Fitónimo. Fitobe. Acá entran las plantas. Las hierbas. En el caso del antropónimo. Antropo quiere decir ser humano, hombre. Y vas a tener dos. Vas a tener los llamados originales y los hipocorísticos. Originales, entre comillas, obviamente. Los originales serían acá. José, Luis, Eduardo, Mercedes. Y los hipocorísticos. Hipocorístico quiere decir nombre de cariño. Entonces, acá vas a tener Pepe, Lucho, Lalo, Meche, de Flor de María, Pocha, de Francisco, Paco, Pancho. Y ahí están los hipocorísticos. Por su naturaleza. ¿Qué vas a encontrar acá por su naturaleza? Por la naturaleza realmente es la creación. Y esta clasificación ya no la utiliza la Real Academia, sin embargo, en el examen viene. ¿Ya por qué? Porque es una clasificación muy tradicional y hay elementos, o sea, hay sustantivos donde son inclasificables. O sea, no sé dónde diablos ponerlos. Si ponernos en los concretos o colocarlos en los abstractos. La teoría, ¿qué me dice de los concretos y de los abstractos? La teoría me dice que los concretos, sí, en la línea de los concretos, son los que se perciben. Y los abstractos no se perciben. Sin embargo, vino una pregunta donde decía, ¿cuáles de las siguientes listas de sustantivos son abstractos? Y entonces esto de percibir y no percibir, de sentir y de no sentir, causó un problema terrible. Porque vino la pregunta y venía ahí como respuesta o como clave, sí, venía la palabra felicidad. Y el alumno decía, profesor, felicidad es concreto. Y él le decía, ¿pero por qué has marcado que felicidad es concreto? Y me decía, porque yo he sentido la felicidad. Yo lo siento. ¿Me entiendes? Entonces, parte de eso. Es como, ¿dónde lo ubica belleza? Ah, profesor, yo lo ubico en lo concreto. Pero belleza es abstracto. No, profesor, porque yo he visto a una chica que es bella, que tiene las cualidades de ser bella. Entonces, por eso nos llama un poco la confusión, ¿sí? Pero, sin embargo, en el caso de los abstractos, para que no te olvides, el 90%, el 90% de los abstractos proviene de esto. Bello es un adjetivo, vuelve lo sustantivo, belleza. Feliz, vuelve lo sustantivo, felicidad. Tonto, vuelve lo sustantivo, tontería. ¿Sí? Justo, vuelve lo sustantivo, justicia. A ver, hábil, vuelve lo sustantivo, habilidad. Sí y sigo. ¿Qué estoy haciendo? Un adjetivo lo estoy transformando en sustantivo. Cuando un adjetivo, para que no te olvides, lo transformo en sustantivo, ese sustantivo va a ser un sustantivo abstracto. O sea, el 90% de sustantivos abstractos es que provienen de un adjetivo. ¿Sí? Y viceversa. Ahí ya está. ¿Ya? Entonces, ahí ya no vas a estar con la idea, ¿no? Si yo te digo, a ver, nobleza, pobreza, ¿ya? ¿Dónde lo ubica la pobreza? La palabra de pobreza como sustantivo. Ah, profesor, es abstracto. ¿Por qué? Porque viene de pobre. No me va a decir, profesor, pero yo no he visto la pobreza. Yo he visto gente pobre. Ya no vas a entrar en ese debate. Por el origen, vas a tener los primitivos y vas a tener los derivados. Primitivos y derivados. Entonces, en los primitivos, ¿qué es lo que vas a encontrar? En el caso de los primitivos, toda la palabra es el exepa. Por ejemplo, pan, sol, todo el sustantivo, son primitivos. En cambio, derivados es porque le agrego sufijos. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener los apreciativos. Voy a tener los patronímicos. Y voy a tener los gentilicios. Apreciativo, la propia idea lo dice. Apreciativo. ¿Qué tienes acá? Tienes aumentativo, diminutivo, despejo. Por ejemplo, tengo la palabra casa. Y digo acá, ven el aumentativo, casona, casita, en el diminutivo, casucha. Mira, ven, ona, ita, ucha. El patronímico patros viene de padre. Sí, la idea de padre. De primero también, de patrón. Patrón, de primero en la jerarquía. Entonces, el patronímico se origina a Cibre. Álvarez, hijo de Álvarez. Rodríguez, hijo de Rodríguez. Pero tiene que tener esta línea. Ruiz, hijo de Ruiz. Sánchez, hijo de Sánchez. Pero tiene que tener esta línea. ¿Ya? En los gentilicios, vamos a encontrar el lugar de procedencia. Sí, vamos a encontrar el lugar de procedencia. Y aquí hay que recordar algo en los gentilicios. En el caso de los gentilicios, pues, no hay, sí, no hay, en el caso, un formato. Sí, no existe un formato en el caso de los gentilicios. Por ejemplo, no es que Perú, porque termina en un contilde, yo voy a poner peruano. O sea, ahora le voy a agregar el sufijo. No, no es un formato así, porque mira, que Moscú es moscovita. Viru es viruñero. Entonces, no hay un formato. Todos los gentilicios se aprenden por cultura general. Entonces, ahí hay que estar repasando. No, de Belén, de Clemita. De Jerusalén, Jerusalén. De Constantinopla, Constantinopolitano. ¿Sí? Y por su estructura, vamos a tener acá los títulos, muy aparte de las formas simples y compuestas, los títulos que van entre comillas, de obras, de canciones, sí y así. Entonces, voy a tener acá, por la estructura, voy a tener frase sustantiva y voy a tener oración sustantiva. ¿Cuál es la diferencia? Frase sustantiva no tiene verbo. El título no lleva verbo. En cambio, la oración sustantiva sí tiene verbo. Ahí está. Por ejemplo, yo te digo la canción, o te digo, por ejemplo, una obra acá. Cien años de soledad. No tiene verbo. Entonces, todo este título es una frase sustantiva. ¿Te das cuenta? En cambio, una oración sustantiva. Yo te pongo acá una canción. Ve, devórame. Otra vez. Es una salsa. Devórame. Ahí está, el verbo. Devórame. ¿Te diste cuenta? Ahora, como tiene verbo, ahora sí, yo te puedo fijar que eres una oración sustantiva. Muy bien, muchachos. Dos minutitos o tres, mientras que preparo rapidito la práctica y lo reventamos la práctica. ¿Ya, jóvenes? Cualquier consulta, queja, reclamo, ya en la misma práctica. ¿Ya, muchachos? Todo en la práctica. Profe. Habla, dime. Profe, le digo una pregunta. En la señora María, ¿cuál sería el sustantivo? ¿Señora o María? ¿O los dos? Señora. Señora y María serían los sustantivos. Los dos. Los dos. Ya, yo lo cuento los dos como sustantivo. Ahora, el valor ahí va a ser un valor agregado de sintaxis. ¿Cómo funciona? Uno como núcleo y el otro como aposición. No, pero serían los dos. No, yo creo. Gracias. Profe. Sí. Una pregunta. Este, ¿rata se le considera epiceno? ¿No? O... Ya, ese siempre ha sido el percance, ¿ya? No es lo mismo rata que ratón. El ratón es doble forma ratón, no hay problema. Pero, ¿qué pasa? En el diccionario de la Real Academia, o en el diccionario de la Academia Española, en la edición 23, sale así, mira, de rata y rato. ¿Ya? O sea, acá sería, si cambio en la parte final, que sería doble forma. Mientras que en el nuevo manual de gramática, ¿ya? En la página 31 y 32 del manual, ¿sí? Habla de que rata es epiceno. O sea, hembra y macho. ¿Por qué? Porque ellos se fijan más en el uso, pues. Entonces, no utilizamos casi este rato. Sí, el rato siguió a la rata. Bueno, sería complejo, ¿ya? Sin embargo, escúchenme, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros habíamos decidido, los profesores del CEPU, optar por la opción del nuevo manual de gramática. ¿Sí? Ahí está. O sea, irnos por rata hembra y macho y el tipo epiceno. Pero hubo una vez una pregunta donde había que considerar rata y rato, porque si no, no salía la clave. No había otra forma. Por eso nos vamos a percatar, tenemos esta teoría, ya lo sabemos, y ahora lo único que nos va a quedar es ver la pregunta y con la pregunta analizamos. Sí, porque sí tiene que haber alguna respuesta en la misma pregunta. Ya, la pregunta tiene que haber. Ya, no te preocupes. Ya está. A ver, déjenme preparar rapidito mi... Déjenme maquillo al toque y nos vamos a las preguntas. Ya, ahí nos basuríamos. ¿Sí? Gracias. 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 Muy bien, ahora sí vamos a la práctica. Gracias. Ya está. Ahora sí, todos tienen esta práctica. Sí, todos tienen esta práctica. Y vamos contando acá práctica 1, práctica 2. Vamos con la práctica 1, que tiene que ver con el número, la cantidad de artículos. A ver, en un 2x3 la conducta, la conducta, la conducta. De la mucamala, desesperado por un amor imposible, cambió repentinamente por la cual, el afanoso enamorado, él, la situación en paz. 4, dado. Sí, 4, dado. En la 2, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Sí, nos dice, el número de sustantivos de forma fija. Ya, número de sustantivos de forma fija. Dice, la costurera confeccionó un hermoso traje para el médico que estaba muy contento porque iba al zoológico para hacer, para ver por primera vez elefantes, pumas, cebras, mientras que lo modista, modista. Prepara el vestido de novia para la ceremonia nocturna. A ver. Ya está. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son de forma fija? Tenemos, tenemos traje, zoológico, ceremonia. Hay algo más por ahí que se me ha ido. Traje. Vestido, ¿no sería? Zoológico, claro. Vestido y ceremonia. Los cuatro, ¿verdad? Casa. Tres. Contiene raciones sustantivadas solamente. El mundo es ancho y ajeno, la uno. Cuando los guayanes florecen, la cuatro y no se lo digas a nadie, la cinco. Uno, cuatro y cinco. Ya, uno, cuatro y cinco. En la cuatro, el número de artículos y sustantivos respectivamente. Bueno, vamos viendo los artículos. La montaña, la, los venenos, la floración y los miasmas. Cuatro artículos. Ahora, flores, carne, hálito, flores, montaña, venenos, pétalos, floración, miasmas. Cuatro y nueve, ¿verdad? Enano. De los siguientes, en las que los artículos son modificador directo dentro del sujeto. Fueron atrapados por la policía, los asaltantes, los asaltantes, la uno. La uno, ya. Tienes acá. A mí no me gusta lo fácil, sino lo difícil. A mí no me gusta lo fácil, sino lo difícil. Actuaron como siempre los más divertidos. La tres. Ese libro lo traje yo, yo lo traje, estácito y no. Saldrán los alumnos, los alumnos, las cinco. Uno, tres y cinco. Ya, uno, tres y cinco, dado. Seis, sabiduría, posesión y conocimiento son abstracto, abstracto, abstracto. Beso. Siete, universidades, posibilidad. Posibilidad es abstracto y universidad puede ser común, tomado como común. Sí, casa. El número de sustantivos de doble forma. Entonces, ahí tenemos doble forma. Perro, gato, perro, gato, ratón. Sí, perro, gato, ratón. Tres. Casa. Juan, antropónimo. González, derivado. Bélgica. También sería antropónimo González. Bélgica. Topónimo. Caballa. Soónimo. Tenemos uno, tres y cuatro. Casa. Nueve casa. Diez. En la diez nos pide sustantivos derivados. A ver, tenemos mozuela. A ver, tenemos mozuela, padrastro, chileno. Hernández, padrastro, padrastro de nuevo. Florcita y mozuela. Siete. Ya, siete. Once. El cantar de los cantares. No hay verbo. Entonces, como no hay verbo ahí, es una frase sustantiva, dado. En la doce, cielo, sol, mar, mar, nube, nube, manchas. Son siete sustantivos. El cielo, el sol, el mar, del mar, la nube. Son cinco artículos. Ya. Ahora, cielo, sol, mar, mar, nube, nube y manchas. Son concretos. Dos, tres y cuatro. Beso. Sí. Un beso. El número de artículos. En la trece. Al hallarme. Al. La venida. La. El cuerpo. El alma. La sensación. La. Del vacío. Al contacto. La muerte. La nada. Nueve. Dado. Catorce. Las oraciones siguientes se han elaborado teniendo en cuenta el buen uso del artículo. El anda. La fría agua. El hambre. De gol lo mantiene activo. El artículo es morfemático. El acupuntura. Y no. No. Sería la acupuntura. De ahí el resto está bien. El anda fue el altar del río. El hambre. El artículo. El hambre. Está bien. Hay que corregir la catorce, ¿ya? Todas menos cinco, ¿ya? Hay que corregir la número catorce. ¿Ya, muchachos? Todas menos cinco. Quince. Mis labios mustios cansados de las melodías amorosas y de los besos ácimos de la pureza tendían desesperados al gran beso definitivo. El más ansiado que debía conmover las partes más íntimas de mi ser. Miércoles. Sustantivos concretos, sí, labios. Artículo contracto, sí, al gran beso. Sustantivo común a dos, no encuentro. Artículo neutro, lo, no encuentro. Sustantivo de forma fija, labios. No hay labias, ¿no? Labios. Uno, dos y cinco, avión. Dieciséis. En el texto encontramos el número de sustantivos. Esta pregunta ya ha venido, ya. Ocasiones, inicios, actividades, timidez, alumnos, actitudes. Trabajo y satisfacción. Ocho. Casa. La crisis de alucinación se terminaba casi siempre por gritos agudos, por grandes vociferaciones de angustia, las cuales acudían a lo melancólico. Ya está. Del horror de las visiones. Ya está. Ya tenemos la crisis abstracto, crisis con simple también. Se terminaba gritos concreto. Uno, dos y tres, avión. Diecisiete, avión. Dieciocho. La atención de la separación, conciencia, conciencia, a ver, otros objetos, objetos, actos determinados. A ver, tenemos entonces simples, concretos y selectividad de selectivo derivados. Uno, dos, perdón, uno, tres y cinco, dado. Diecinueve. De los siguientes sustantivos son plural y atántum. Comicios, sí. El cielo, los cielos no. La turquesa, las turquesas no. Modales, sí. Gafa, sí. Dado. Si usted tiene un reloj de mesa, reloj de mesa, reloj sustantivo de forma fija, dice ahí, reloj de mesa, todo eso sería también una frase sustantiva. Sería, perdón, un sustantivo compuesto de sinapsia, sustantivo compuesto. Lo general, general, es un adjetivo sustantivado. Uno, cuatro y cinco, dado. Dado, ya. Veintiuno. Lo largo, largo, es un adjetivo sustantivado. Nuestro vivir, vivir, es un infinitivo sustantivado. Realidades y situaciones sustantivos abstractos. Tres, cuatro y cinco, casa. En la veintidós, cumplen de núcleo del sujeto la uno, la dos y la tres. Avión. La cuatro es agente y la cinco es objeto indirecto. Ya, avión en la veintitrés. Perdón, en la veintidós. En la veintitrés dice objeto directo o también lo pueden computar como complemento directo. Tanto el objeto directo, la pregunta clásica es, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que escuchaban música? ¿Qué es lo que bordeó el río? ¿Qué es lo que pidió un vaso? ¿Qué es lo que acomodó los libros? ¿Qué es lo que estudiaron matemática? Todas. Sí, enano. Modificador indirecto está unido mediante un enlace. Puede ser de, puede ser como. En la uno, en la dos y en la tres. Uno, dos y tres, avión. ¿Por qué la cuatro no, profesor? ¿Por qué la cuatro es parte de un circunstancial? Ya, es todo en el cuarto de Diana. Todo un circunstancial. Ya está. Avión. En la veinticinco, objeto indirecto. Le pidió a sus amigos, la uno. El médico recetó la tres. Y a los pequeños pacientes, la dos, avión. El agente, la oración tiene que estar en voz pasiva. La uno, la dos y la tres, avión. A posición, lo que acompaña, la posición al núcleo. Gaspar, biblioteca y rey. Tres, cuatro y cinco, casa. Veintisiete, casa. Veintiocho. Los sustantivos subrayados funcionan como núcleo del predicado nominal. El predicado nominal está después de una coma elíptica. Por ejemplo, Mónica y María son amigas, son dos amigas, pero ya no le he puesto son, sino le he puesto la coma elíptica. Entonces, hay amigas. Tu sonrisa es el mejor recuerdo. Trujillo es la tierra prometida. Y el resto son, nos pide sustantivos, no, porque la cinco también sería, pero es adjetivo. Es uno, dos y tres, avión. Esquema de circunstancial. Aquella mañana, en la tarde, llegó con su hermana, con confianza, cerca de la meta, todas. Treinta, cumplen la función de vocativo. Recuerden que el vocativo es para llamar la atención, es para el llamamiento. Por ejemplo, Brandon, coma, cierra la puerta. Brandon es un vocativo. Es un pinche vocativo. Escuchen, amigos. Ahí está. Vamos, Esther, amiga mía. Avión. Treinta, avión. Práctica número dos. Presentan artículo. Lo blanco. Las poesías. El día. Casa. Uno, casa. Dos. Artículo neutro, nos preguntan en la dos. Lo bonito. Lo amable. Lo recomendable. Casa. Tres. Son sustantivos común a dos. Él y la cambian el género. El dentista, la dentista. El artista, la artista. El periodista, la periodista. Casa. El número de sustantivos en la cuatro. Amanecer. Amanecer. Mirada. Estudiante. Japonés. Manifestaciones. Tristeza. Situaciones. Y en fuera de lugar lo vamos a tomar como lugar nada más. Ya uno más. En todo lo que se ve ahí. Fuera de lugar. Ya por más que no lo consideren algunos. Ocho. Porque algunos no lo consideren. Decir, ah, situaciones fuera de lugar. Pero no fuera de lugar. Pero tiene valor. Porque no están diciendo contar sustantivos nada más. Un solo valor. Cinco. Son heterónimos. Cambia todo. Yegua. Muera. Caballo. Yerno. Dado. Sí. Dado. En la cinco dado. Seis. Es sustantivo de doble forma. Cambia la parte final. Presidente. Presidenta. Beso. Siete. Sustantivos ambiguos. Azúcar. Mar. Disney. Uno. Cuatro. Y cinco. Beso. En el texto. El número de artículos. La conducta. La mucama. El afanoso. La situación. Cuatro. Dado. Se repite la pregunta ya. En la nueve. Oleada. Crímenes. Color. Vida. Ciudad. Ser. 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 Seis. Enano. Enano. Diez. Está correctamente pluralizado. Champús. Ya. En el caso de champú. De menú. Y de popurrí. No es. Es. Popurrí es. No es. Menú es. Es solamente la es. Menús. Champús. Popurrí. Ya. Entonces. Ahí el único champú. Dado. Once. Aquel elefante se asustó al ver pasar un ratón. Ya está. Sustantivo. A ver. Elefante. Epiceno. Se asustó al pasar un ratón. Doble forma. León. Doble forma. Jaula. Forma fija. Guía. El guía. La guía. Común de dos. Casa. Casa. A ver. A ver. Vamos a ver bonito. Sí. No hay problema. Se me está yendo algo ahí. Ya está. Casa. Doce. Enunciados referidos al sustantivo. Los comunes singularizan a los seres. Pueden ser núcleos del predicado. Es versátil. Es de inventario abierto. Casa. Casa. Trece. El número de sustantivos. Peruanita. Pisco. Peruano. Es mejor de lo esperado. Esperado. Lo he esperado. Lo ha transformado. Esperado. Cantidad. Bolivianos. Situación. Beso. Beso. Acá está la pregunta, ¿no? No teníamos que tomar a otro porque desastre era sastra. O sea, no había otra clave. Tenía que tomarlo rato, rata, ¿no? Dos. Cuatro. Y cinco. Porque es médico-médica. Bueno, si no, no habría clave. Dos, cuatro y cinco enano. Sustantivos considerados como plural y atántum. Tienes andas, nupcias y epsequias. Solamente que se ha movido ahí ya. Pero es uno, cuatro y cinco. Ya. Está un poco ahí. Dieciséis. Son sustantivos distinguendos. El cometa, la cometa. El corte, la corte. El pez, la pez. Ya. El pez es el animal y la pez es un elemento, ¿ya? Que le echan a las cosas. Es algo químico, creo que estaba leyendo otra vez. Dos, tres y cuatro besos. Clases de sustantivos. Casa. Forma fija. ¿No? Jirafa. Epiceno. Habitantes. El habitante, el habitante. Común a dos. Dado. Diecisiete, dado. Dieciocho. Ubica la serie de palabras que tiene sustantivos abstractos. Amor. Universidad y justicia. Dado. En la diecinueve no ha salido subrayado. Lo hemos tenido que subrayar aparte. Pero ahí está. Y se repite también la pregunta. Así que es avión. Verónica, imagen, sonrisa. Diecinueve, avión. Veinte, igual nos piden el vocativo. La uno, la dos y la tres, avión. Y la veintiuno, en el siguiente texto podemos encontrar los sustantivos, dice. En el siguiente texto. La tarde. Mar. Terciopelo. Cielo. Sí. A ver, vamos viendo ahí. Son simples. Forma fija. Y ambiguos, ¿verdad? Con el caso de mar. En el caso de cielo no hay cielo. Son formas simples nada más. Entonces sería uno, tres y cinco. Dado. Veintiuno dado. Muy bien, jóvenes. Ahora sí. Hay que darle una repasadita. Cualquier consulta, algo. Sigan chequeando. No hay problema. La próxima clase me pueden seguir preguntando sobre los temas. Porque corresponden a una sola línea que son las palabras variables. No, las palabras variables entran hasta lo que es el verbo. La semana diez o el segundo sumativo entra hasta lo que es el verbo. Ya el tercer sumativo, o lo que conocemos como tercer sumativo ahora, entraba lo que era este, lo que era las palabras invariables. Ya, lo que era las palabras invariables. Muy bien, muchachos. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Cualquier cosa, me dejan por ahí este mensaje. Mensajes. Ya.